buenas bienvenido de nuevo al refugio compañeros compañeras como muy bien dice el título todo lo que tiene un principio tiene un final suena un poquito extraño pero es así así que si quieres saber más que seguramente si como siempre dar las gracias a los nuevos y a los antiguos suscriptores vosotros los que hacéis que el canal crezca yo cada día más contento bueno así es tengo sentimientos confusos encontrados me encuentro un poco con ese sabor de realmente esto ha llegado a su fin es así tiene que ser así no se puede hacer nada bueno deciros no se echen las manos a la cabeza que no es el canal es la colección de 4 y medio yo quería hacer un poco dramático porque es así es así ya nos está costando muchísimo muchísimo hacernos con perdigones del 4 y medio nuevos de hecho el otro día un suscriptor nos ha propuesto una marca del cual tengo algo pero no tengo todo vamos a mirar a ver qué es lo que tenemos qué es lo que falta vamos a rellenar lo pero la famosa caja donde teníamos todos los perdigones a día de hoy está vacía por eso os digo que todo lo que tiene un principio tiene un final y es que a día de hoy ya no tenemos modelos salvos que vamos a ver hoy no tenemos modelos para revisar miraremos esta marca que os hemos dicho y quizá con los de stinger del otro día ya hicimos un poquito de alargarlo de encontrar varios modelos no fueron muchos pero algunos tendré que volver a revisar todos los sitios que ya hemos ido y dónde hemos ido donde hemos estado donde hemos comprado a ver si hay algo nuevo porque a día de hoy con casi 300 modelos y lo digo así con casi 300 modelos en la colección del 4 y medio está estancada bueno yo diría que ya fuera de españa hay bastante pero no nos lo mandan entonces estamos ahí luchando con varias páginas a ver si hay forma medio manera pero que es que está complicado que de fuera de españa llegue a españa bueno hoy vamos a ver en este caso los bori que nos hizo llegar un suscriptor en este caso los basic y los premium y los de la marca coal pone que son de eslovenia en alguna ocasión alguien me ha dicho que son muy 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 buenos deciros que son bastante caros y vienen en latitas pequeñitas yo me esperaba una lata como esta pero no son latas pequeñitas una cosilla que sí me gustaría decir por favor a los de las almerías no pongáis pegatinas ni celos ni nada en las etiquetas ponedlas aquí en la parte de atrás que es la parte de atrás de igual pero ponéis celo y fastidiéis las latas porque ahora cuando yo lo intente quitar pues voy a arrancar la pegatina y ya no me mola pero bueno bueno dicho esto vuelvo a repetir bori sport basic bori sport premium coal basic witte peles porque la marca es coal no veo otra otra marca de aigunpeles.com www.coad.si los basic peles y los pointed witte peles bueno son las cuatro últimas latas que tenemos de momento en cuatro y medio que quiere decir esto pues que lógicamente lo que ya os dije hace un tiempo si viene algo directamente lo reviso porque y nos meteremos en el cinco y medio que tenemos bastante y pasaremos a otros calibres que ya os hemos enseñado y seguiremos revisando y seguiremos haciendo pruebas dos exactamente igual porque así es como yo me hice una fama como el loco de los perdigones así que bueno vamos a cambiar cámara les vamos a ver más de cerca les vamos a probar les vamos a pesar les vamos a ver vamos a dar pruebas pues eso cambiamos cámara bueno vamos a empezar por los bori sport como podéis ver bori.es 500 piezas 4 y medio 177 basic otra rama de la marca famosa que más de uno me decís que no que si bueno yo no voy a decir nada simplemente creo que está todo dicho ¿no? bueno sobran las palabras cuando los hechos hablan por sí solos bueno vemos que no nos da ningún tipo de gramaje simplemente pues son perdigones vemos que vienen con un un acabado bastante homogéneo bastante limpio no vienen sucios de un aspecto al menos bonito y de calidad es lo que tiene no se ven faldas machacadas machacadas ni nada bueno en el caso de ser mach y lógicamente ser de H&N pues yo supongo que andará en torno a los 0.50 pues eso 0.49 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 voy a sacar una más 0,49 Bueno Viendo que estamos en torno a 0,49 Todos Me vais a decir, wow, que guay, que bien, que divertido Bueno, pues Tenemos esta, por si no recordáis Ahí la tenemos Y ahora vamos a ver 49,4 49,3 48,7 Es lo que yo os decía Que siempre mide hacia arriba 49,4 Esos dos están en la misma 49,3 Estos dos y esos dos van a la par 49 Es exacto Sería por arriba Sería más o menos 49,1 Y el último 49,3 Es decir, que sería Este Ahora mismo tendríamos Este S Y ese Con el mismo E peso Exacto Ya lo veis Bueno Bueno Ya lo estáis viendo Bueno Ya lo estáis viendo Bueno Bueno Vemos un perdigón Match Plano Plano Plata Copita Como lo queráis llamar De cabeza plana Hombro marcado Cuello muy estrecho Falda lisa entera hasta el pie Y es completamente hueco Es decir, que es un perdigón bastante habitual En la gama de los Match Con un tamaño de 5,24 Un tamaño muy, muy, muy estándar Y les pondremos a prueba Vamos con los otros Bori Decir que estoy A ver si hago memoria A quien fue que me los mandó Así que te pido disculpas Porque ahora mismo No doy contigo Sois muchos Con los que tengo ya trato cercano Ya llega un momento Que me confundo Ya me lío Me pierdo Y bueno Pues a estas alturas ya Creo que es habitual Aún así Muchísimas gracias Compañero Aunque no te pueda poner nombre Que yo sé que en el vídeo Que los recibí Sí que te lo puse Estoy muy, muy, muy agradecido Por eso Cuando os digo Que me mandéis cosas Ya sea aquí atrás O peguéis una pegatina O pongáis un papel Me pongáis una firmita Y yo Encantado Poner aquí una firma No me va a estropear La colección Ni la lata Entonces Pero si lo agradezco Pero bueno Da igual Poco a poco Bueno Como se solía decir Lo mismo Bori Sport Bori.es 500 piezas 4,5 177 En este caso La serie Premium Lo mismo No tengo que decir nada Que no se vea Además No lo puedo poner así Ya Para que Si pudiera hacer así Y alguno le diera En las manos Pues lo mismo Lo veían Pero bueno Paso Ya es que es absurdo Bori Sport Lo mismo No nos dan peso Pero vemos lo mismo Un perdigón match Un perdigón limpio Un perdigón bien acabado Con buenos resultados De buen aspecto Homogéneo Y bueno pues Decir que en este caso Puedo apreciar Que tienen las faldas Quizás un poquito Más anchas Puede ser Que le dé Algo más de peso Pues ahora Lo vamos a ver Lo mismo Estoy hablando Y sale bien Y puede decir Que bueno soy O fallar Y decir Bueno había que intentarlo Que Yo eso no me preocupa Bueno Vamos allá Bueno 0.52 A ver Que le he puesto al revés 0.53 0.52 0.52 0.51 Bueno aquí ya empezamos A ver algo más de variación 0.53 ¿Veis? 52.53 Ahí lo veis 52.53 52.53 52.53 52.53 Bueno se mantiene Más en 53 Vamos a ponerlo Aquí en medio 0.52 0.52 Ya vemos que en este caso Si que van un poquito más 0.52 Se mantiene Se mantiene en 54 54 0.52 52 52 53 ¿Lo estáis viendo? ¿Se mantiene en 53? Bueno Pues en 53 Es el peso más habitual 53 53 54 Se quedan 54 Uno más Voy a sacar No saco más 0.52 Venga Otro Ya está No hay más 0.53 Bueno Ya lo vemos Que hay bastante Variación Yo si estos Fuera a hacer Una tirada De precisión Lógicamente Cogería todos estos Que son los más Comunes ¿Por qué? Porque tendrían Más posibilidades De momento Y lógicamente Pasaríamos a hacer Lo que hemos visto Antes Vamos a ver 52 Uno 52 Uno 52 Cinco 52 Cuatro Lo digo así Para que Os hagáis De que Eso es 0.52 Que es el peso Que nos ha dado Y ese otro decimal Para saber Cuál es Porque si no Al final Nos liamos Que el otro día En el vídeo Me lo dijisteis A ver 52 7 Este se va Muy 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 Para arriba Le vamos a poner Aquí La panza abajo 52 5 Y el último Decide 52 6 Es decir Que para ser Exactos Tendríamos que Quedarnos Estos tres Que son los más Parejos 52 5 52 5 52 6 Serían los tres Más parejos Me está gustando A mí esto De la báscula nueva Me está gustando Bastante 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 Bueno Al igual que antes Muy similar Os lo he dicho Que tenía la falda Un poquito más ancha Bueno Vemos un perdigón Igual que antes Match De cabeza plana Hombre muy marcado Cuello estrecho Falda lisa entera Hasta el pie Y es completamente hueco Pero en la falda Yo ya le he visto Un poquito más De material Por eso os he dicho Lo de si acierto Me vais a decir Que eres una máquina O que es todo chorra Pero bueno 5 Con 49 Y Los pondremos A prueba Continuamos Con los Basic Ya lo veis Ya vimos Estas latas En alguna ocasión Las mismas de cerca Ya lo veis No sé ni siquiera Que resultado Me voy a encontrar dentro Deciros Que baratas No son Os lo digo Como lo pienso Como lo siento Como lo veo Como lo noto Y como mi experiencia Personal Yo aquí No tengo por qué Ni mentir Ni vender humo Ni Daros la con queso Yo aquí Os soy siempre Lo más sincero posible Ya que vuelvo a repetir Esto lo pago No tengo por qué Alabar a nadie Ni decirlo Que no estoy viendo Repito Me decisiono Que fuera la lata Pequeñita Yo quería lata grande Como siempre Pero bueno Aquí lo tenemos A ver que se vea bien Estrelivo Zazranco Orozge Airgun Pellets Lufelkruhen Balines A Air Ahí sale un simbolito Que son tres puntitos El perdigón Que es match Una A con acento Y pone 200 piezas 0,47 gramos 7,25 grains 4,5 177 Energía Requiere 7,5 Julios Y aquí pone Que están pensados Para 10 metros O 11 yardas Casualmente La distancia En las competiciones Que el otro día Me dijisteis Que había alguno Tirando Moñigas Al tema De las distancias Pues Hasta en los perdigones Lo dice ya Ahí 10 metros Basic Witepele 200 WP Product Code 200 WPB 45 Eslovenia EU 3W Coal .si Coal 3W De airgunspellet.com Eso es lo que viene Eso es lo que pone Y es lo que hay Bueno Repito A mi las latas Chiquititas Buuuu Pu 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 Son muy bonitos Pero veo algo Que no me gusta Son bonitos Son limpios Pero no son Homogéneos ¿Qué quiero decir Con esto? Para que veáis Que no hay ni cortes Ni nada Esa falda Viene Creo que la veis Esta Esta cabeza No trae Un resultado Óptimo Bueno 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 Yo no sé Esa Mirad Esa falda Esta Creo que se aprecia ¿No? Viene un poquito machacada Con excesos de material Etc Etc Pues es una pena Porque Para el precio Que tienen Venir 200 En el aspecto Que vienen Ya pueden ser buenos Una vez que estén disparados Pero Que las variantes Le den un buen Funcionamiento No sé yo Porque No lo sé Vamos a ver Nos dicen 0.47 No sé yo Bueno 0.47 0.47 0.47 Al menos En el momento De peso También No tenía que haber Dicho nada Porque ahora Se jurivia Ya lo sabía 0.48 Bueno Este Fijaros Fijaros La falda De este Viene ahí Un trozo Plano Viene aquí Con un golpe Además Un golpe Generoso El que trae ahí Ahí lo veis Bueno 0.48 Hombre La ventaja Es que al tener La falda Tan, 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 tan Finita 0.47 0.48 Las campanas Otra vez Tocando la mondinga 0.48 0.47 Vemos que van Muy Muy parejos 0.47 0.48 Van muy Muy parejos No está mal 0.47 A ver Esto lo que podría ser Si estuvieran bien De pesaje 0.48 Es que estuvieran Todos entre 0.47 0.48 Y si está por encima De 0.47 Con 5 Marcaría 0.48 Pero si estuviera por debajo De 0.47 Y medio Bajaría por debajo Eso es lo que el otro día Intenté explicar Que algunos me dijiste Pues no me ha quedado Muy claro eso Pues eso 0.48 Es decir que este podría ser 0.47 6 Y esta báscula Ya lo cuenta como 0.48 Por eso en la otra Os estoy diciendo 0.40 Y tal Y lo otro Mira esta anda bailando 0.47 0.48 El último 0.48 Bueno Pues ya que son más Nos vamos a quedar Con los 0.48 Y vamos A ver Lo que yo os comento Bueno ¿Qué os había dicho? 0.47 7 Como está por encima De 0.47 5 Da 0.48 Pero bueno 47.7 47.9 ¿Os dais cuenta? 47.9 47.9 47.7 Para que os deis cuenta Como Antes de todo esto Yo ya lo sabía 47.7 Este estaría en el medio Este estaría en el medio Nos vamos a quedar Nos vamos a quedar Estos dos Y este Yo esto Lo expliqué el otro día Que es lo que yo os comentaba Pero bueno Creo que aquí Ahora ya Queda demostrado Creo que ya no Hay preguntas al respecto Creo Creo Y bueno pues Si alguno tenéis preguntas Ya sabéis que yo encantado De ayudaros De responderos Y de todo Así que les pondremos A prueba Bueno Los siguientes Los pointers Ya nos voy a leer todo Lo que ponía Porque no es plan Esto es lo que no me gusta A mí De los celos Hay que andar aquí Operando enanos Para no estropear La pegatina Ahí lo tenemos Esto si tardo mucho Lo pondré a cámara rápida Porque si no Vaya de tela Bueno Pues más de lo mismo Esto ya no lo voy a leer Porque ya lo he leído antes Ya ese idioma bueno Que tengo yo En este caso dice que son 200 unidades 0,58 8,95 Grames 4,5 177 Energía Que requiere Nos dice que son Igual O superior A 25 Julios No sé que tiene Estos perdigones Para requerir 25 Julios Ah bueno Porque están pensados Para distancias Igual O superiores A 50 metros O 55 yardas Bueno pues Creo que El tema Que alguno me preguntaba Y es que Que diferenciaba Unos de otros Pues creo que Ya lo estáis viendo Yo es que en esto No me he querido meter Porque como aquí hay Opiniones diversas El tema de las distancias El modelo de perdigón La efectividad De cada uno Yo ahí ya no me quiero meter Porque es un saco De harina Que posiblemente Alguno termine Liándose más Que sacando Buenas conclusiones Entonces He preferido No tocar ese tema Desde hace mucho tiempo He sido otros temas De los cuales El otro día Estuve hablando Con Lalo El compañero Y la verdad Que Me dio satisfacción Que cuando yo dije Te estoy hablando En chino Y me dijo No no Te estoy entendiendo todo Me dio satisfacción La verdad Bueno Bueno Ya estoy viendo algo Que Buf 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 Pero un segundo Que cojo las pinzas A ver Para no meter Los dedazos El primero Que veo Es Este No sé Si serán Todos igual Pero ese Ya me ha dado Una sensación Extraña No Son todos Muy parecidos Son muy parecidos Yo pensé Que no Pero Son Son muy similares No pasa nada Al igual que antes Veo perdigones Con unos acabados En este caso Son Extraños Y nunca mejor dicho Les veo Un poquito Extraños Al menos Las faldas No vienen Muy machacadas Aunque hay alguna Que si trae Algún toquecito Veo faldas Cabezas Veo Cabezas Muy dispares Muy distintas Algunas son de una forma Otras son de otra Pero bueno Limpios vienen Nos han dicho Que tenemos 0,58 0,58 Lo veo un poquito alto Para el perdigón Que es Hombre La cabeza es maciza Eso si es cierto 0,58 Pues 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 Esto la verdad Esto la verdad Que cuando me salen Así todos Del mismo peso 58,59 Por hablar Ya lo he agafado No decía Que cuando salen Así todos Del mismo peso Me da satisfacción La verdad 0,58 0,58 0,58 0,59 Aunque aquí en la etapa Pusiera por ejemplo 0,60 Y todos me salían De 0,58 Para mí Es satisfactorio ¿Por qué? Porque todos los perdigones Están en el mismo rango De peso Es decir Que aunque la pegatina Te ponga 0,60 Y esto sea 0,58 Que no es el caso Me da satisfacción Porque todos los perdigones Vienen muy nivelados 0,58 0,59 ¿Por qué me da satisfacción? Porque lógicamente Cuando tú sacas perdigones Al tuntún de la lata No te preocupa esto 0,58 Si me vais a preguntar Oye ¿En alguna ocasión Te has pesado Toda una lata? Sí 0,58 Sí me he llegado A pesar una lata entera Sí Sí he llegado a ello 58,59 58,59 Este está entre media Lo vamos a dejar ahí En el medio 59 Bueno 59 59 Vamos a sacar uno más Y con lo que sea Nos quedamos 0,58 Bueno Esto lo quitamos Que son los variantes Pero esto a mí Me da satisfacción La verdad Bueno Vamos a lo que vamos Decirme si esto que estoy haciendo ahora Os parece bien Nos gusta Nos gusta Etc Etc Ahí va Que otro parado 58,6 58,5 55,8 Para que nos entendamos 58,6 58,4 58,2 58,3 58,3 58,4 58,4 58,4 Seguen de momento Los 804 Y 58,3 Es decir Tendríamos 3,3,3 4,4,4 Vamos a coger El de 4 Que hemos visto Que son más Y el resto Para adentro Bueno A esto es lo que yo os iba Bueno Vemos un perdigón Magnum Que no corresponde Con la imagen Ya que la imagen Nos lo pinta Con punta A 45 grados Y aquí vemos Que tiene más Tipo Como de una Fresa Metida En algún No sé Raro No quiero decir Lo que me parece Porque no quiero ser Grosero Pero Cabeza Que es Entre Magnum Y Domet No llega a ser Domet Ni llega a ser Magnum Un hombro Muy marcado Ancho Cuello estrecho En forma de copa Cuerpo rayado Muy poco marcado Y el pie Es liso Y es La falda Completamente hueca Y la cabeza Es maciza De hecho Se le nota Al perdigón Que todo el peso Lo tiene Adelante Vemos un perdigón De 7,25 Un perdigón Bastante grandecito Sobre todo Por la punta Y Lo pondremos A prueba Bueno Os voy a dejar Un bonus track En la última Diana En la de centro Voy a tirar 3 Gamo Magnum A ver si es que Hay algo que no Bueno Creo que habla Por si solo Creo que habla Por si solo Los Gamo Magnum Y el resto Yo no se porque Pero los Gamo Magnum Es que le van De miedo Posiblemente Tendría que tocar Un poco las torretas Para llevarlo Al centro Pero no me interesa Solo el centro Me interesa también La agrupación Bueno Ya lo vemos En este caso Los Boriesport Basic Han dado Dos centro Y uno Fuera Pero su agrupación Es bastante Bastante cerrada O sea No me ha disgustado Si que está En triangulación Ahí se ve Mucho mejor Decir que Desde aquí Hasta allí Lo único que se apunta Es con la bolita Negra No Centro No Utilizo los Mils Ajusto El zoom Para que quede Los primeros Mils En el Centro negro Y es la referencia Luego ya Simplemente Es cargar Y disparar Por otro Lo mismo Se tiran Apoyo Fuera Factor Humano O error Humano O El tema De compensar Disparos Bueno Los Boriesport Premium Vemos que Han hecho Bastante Mejor Grupo Ya que Solo se Ven Dos Dos Orificios Aunque son Tres disparos Solo se Ven Dos Orificios Bueno Los Basic Coal O Coal Basic Como lo queráis Llamar La verdad Que no han Agrupado Nada mal Al igual Que los otros Match Han hecho Un agujero Tipo Triangulación Lo mismo Pero si es cierto Que dos de ellos Están en el centro Es decir Que a más distancia No irían mal Bueno Los Pointed Coal O Coal Pointed Decir que en este caso Me han ido Que no Que no Porque además Es la agrupación Que más se ha abierto Siendo una carabina Magnum Es la agrupación Que más se ha abierto Es decir De hecho Hay uno Centro bajo Uno a la izquierda Y uno arriba Izquierda Es decir Que han hecho Algo así No sé si han sido así O así O así O como haya sido Pero han triangulado Bueno Y por último Viendo que estos Magnum No iban del todo bien Pues he dicho Oye Pues voy a hacer una tirada Con los Gamo Magnum Que los Gamo Magnum Son los que quiere esta carabina ¿Por qué? No lo sé Pero para mí es un gozo Carabina económica Munición económica Precisión a tope O sea Ya lo estoy viendo Aunque están Fuera del centro Habría que torretear un poco Para colimarla A su sitio Pero los tres Pero los tres Muy 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 cerrados De hecho Es la agrupación Más cerrada De todas las que se han hecho Podéis verlo Vosotros mismos Yo no me tengo Por qué inventar nada Repito Se tira en apoyo Nada de factor humano Y bueno Pues yo vuelvo a repetir Es la munición Que le gusta De hecho Vuelvo a repetir Que yo con esta Soy capaz Lo he demostrado Ya en varias ocasiones En poner un fulminante Y de un disparo Darle Repito Carabina económica Carabina divertida Al que le guste El multibombeo Pues bien Al que no le guste Pues para él Será esto Pues un Algo tedioso Algo molesto Bueno Revisado Los últimos cuatro modelos Que nos quedan Aquí En presencia Y visto el bonus track Me gustaría saber Qué opináis al respecto De lo de las básculas Qué os parece Si os parece bien Si os parece mal Es un tostón Nos gusta Deberíamos de quitar Los pesajes Decir que Me sigo sintiendo Orgulloso De ser A día de hoy El único Bueno Tengo a A Fer Que también lo hizo En alguna ocasión Me cogió la idea De pesar los perdigones Y hablarlo Pero soy el pionero En esto Y me alegro De ser El que lo mantiene Y el que Sigue haciendo Algo distinto Al resto Que es Mostrar municiones Probarlas Para luego Probarlas Medirlas Pesarlas Dar datos Sobre las municiones Ver detalles Deciros que estos dos Los pasaremos Al microscopio Porque hay algo Que no Bueno Son cosillas Que se van haciendo Aquí en el canal Para el disfrute De todos Aprender Compartir Disfrutar Pasarlo bien Seguir creciendo Seguir sumando Y sobre todo Y sobre todo Pues eso Como me pasó Con los Boric Nos mandó Un suscriptor Otro suscriptor Otro día Me ha contactado También Con algún Otro Menester Con el tema De Artículos Gamo Y la verdad Que yo Encantado No quepo De gozo Os estoy Muy 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 Agradecidos Porque no Solo es El youtube Los comentarios Vuestras opiniones Sino que Fuera de esto Tengo trato Con muchos De vosotros Y la verdad Que es un gozo O sea Poder hablar Con vosotros El que me Trasladéis Vuestras preguntas Vuestras dudas Siempre que sean Coherentes Lógicamente Porque hay alguno Que trae algunas Preguntas Que es como Venga Si me lo estás Diciendo en serio O esto es una Tomadura de pelo O es para reírte O porque no lo sé Porque madre mía Que preguntas Un día teníamos Que hacer un vídeo De estas preguntas Pediría permiso Lógicamente No enseñaría nombres Pero os enseñaría Las preguntas Y Tela Tela Algunas preguntitas Tela Eh Vuelvo a repetir Lo he dicho muchas veces Prefiero no saber Donde nacen estas dudas Si es que son dudas Porque Porque Tela Hay algunas que Según las lees Dices Mira no me va a molestar Ni contestarte Porque hay algo aquí Que no Pero bueno Tela Nunca mejor dicho Bueno pues Dicho esto Estos ya vuelven A la colección Repetir Repetir Que ahora mismo No tengo unidades Ahí Estamos mirando Unos nuevos Que podrían ser Incorporación Pero bueno De no tener Ya lo he dicho De no tener modelos nuevos Pasaríamos directamente A la colección 5,5 Y a estas mismas pruebas O sea que Vídeos de perdigones Si os gustan Vais a tener aquí Para aburriros Pe Pues eso Y si algún día Da igual Porque voy a dar ideas Así que me las guardo para mi Que son mías Visto lo visto Dicho lo dicho Hecho lo hecho Solo me queda deciros Lo mismo de siempre Si algunas veces Cuando me escucho A mi mismo Digo Cigarritos Para el pecho Pero no Ya no fumo Solo me queda deciros Lo mismo de siempre Que es Muchísimas gracias Por estar ahí Tú haces posible esto Y como siempre Un saludo Y cuidarse ¡Suscríbete al canal!